Hola, hoy les he subido un texto teórico para que vean, teórico práctico en realidad, que es el famoso paradigma o modelo de Seedfield en tres actos, algo que adelantamos un poco en la cuestión del conflicto. Es decir, lo que necesitamos ver ahora durante aproximadamente todo el mes de mayo es justamente la estructura básica que tiene un guión, estándar. Como dice Seedfield, todos los guiones tienen esta estructura. Ahí van a encontrar un montón de ejemplos y yo también les voy a subir un par de películas para que vean. Después vamos a analizar específicamente con algún material escrito también, sobre todo tiburón, con un trabajo que hizo una compañera de cátedra. Bueno, este paradigma, acá hay una versión un poquito distinta, un poquito más simplificada, si ustedes quieren, que consta, por supuesto, de los tres actos que llamamos planteo, desarrollo y desenlaces. Se puede llamar de distintas maneras, pero básicamente son los tres actos que va a tener nuestra película o nuestro producto audiovisual. El largo, la extensión, va a ser aproximadamente de 30%, 40% y 30%. Puede variar, por supuesto, un poco. Si contáramos, para hacerlo redondo, una película de 100 minutos, como ustedes saben, 100 minutos van a ser 100 páginas. El guión va a tener 100 páginas para que se pueda grabar o filmar en 100 minutos. Entonces, eso, por supuesto, va a coincidir con aproximadamente el minuto 30 o la página 30, el primer punto de giro, ahora vamos a lo que es, y después el segundo de giro va a coincidir aproximadamente con el minuto 70 o la página 70. Pero eso para 100 minutos, por supuesto, en el caso de otras duraciones, hay que hacerlo proporcional. Igual, por supuesto, no es exacto ni es que va siempre a dar exactamente la misma proporción. Puede ser un poco más amplio a veces el desarrollo, puede ser un poquito más breve el desenlace, bueno, depende, pero esto es algo aproximadamente estándar. El desarrollo siempre tiene que ser largo, puede ser más breve, pero si el planteo se estira demasiado es de esas películas que parece que tardan en empezar. Uno dice, bueno, no pasa nada. Bueno, pero esto es más o menos lo que tienen que llegar a desarrollar. De hecho, el trabajo práctico con el cual van a seguramente aprobar la materia, ojalá que no haga falta nada presencial, hasta ahora parece que todo viene bien en ese sentido, la materia será de promoción directa, y probablemente con nada presencial. Por lo tanto, el último trabajo va a ser un guión propio, breve, después ya veremos los detalles. Por supuesto, eso recién va a ser en junio, nuestras clases terminan el 2 de julio. Así que vamos a tener todo mayo para desarrollar una sinopsis, que tienen que aprobar primero, y después un guión propio basado en esa sinopsis, por supuesto, aprobada. Eso va a ser lo último que van a hacer. La sinopsis va a ser el trabajo práctico número 3, y el guión, el trabajo práctico número 4. Y por ahora es así, si no hay ninguna información en contrario por parte de las autoridades, ¿no? Espero que no. Pero eso es lo que he planificado, ¿no? Saqué un trabajo práctico propio de lo presencial, porque era en equipo y es muy difícil de hacer. Pero con esto estaríamos bastante bien. Bueno, volviendo a esto, ¿qué pasa? Esta es la estructura aristotélica de cualquier narración y de cualquier drama, digamos, ¿no? Bueno, en el planteo, bueno, esa es la introducción del conflicto. El conflicto se va a presentar acá, el protagonista se va a presentar acá, el antagonista también. Puede haberlo que acá he puesto como detonante, es decir, un hecho que produzca que el protagonista se lance de alguna manera a la acción o que tenga que actuar o enfrentar el conflicto. ¿Qué es un punto de giro? ¿O nudo de trama? Dice Phil que hay muchos nudos de trama, por supuesto, en una película, porque son los que relanzan la acción, digamos, los que van haciendo adelantar la acción. Tienen que pasar cosas, obviamente, tienen que pasar cosas. Nosotros vamos a trabajar sobre películas, estamos trabajando sobre películas donde pasan cosas, efectivamente, ¿no? Ya lo hemos aclarado. Si hubiera un pseudo-conflicto, un no-conflicto en que se plantea acá el conflicto y se resuelve acá, obviamente no habría película. Ya lo dijimos. El punto de giro, justamente, es ese nudo, ese punto principal en que las acciones cambian de dirección. Es decir, pasa algo muy importante que de alguna manera va a implicar el desarrollo, es decir, el conjunto de obstáculos que el protagonista tendría que enfrentar para precipitarse hacia el desenlace, hacia el final, digamos, ¿no? Se acuerdan que en el cósmico había, obviamente, una serie de obstáculos, de peripecias, de episodios. Bueno, esos van a constituir el desarrollo. Y el primer punto de giro es, justamente, el pasaje de un cierto estatismo, de una cierta situación dada a algo completamente distinto. Empieza otra cosa. Cambia el relato de una manera drástica. Más allá de que haya pequeños cambios a lo largo del desarrollo, ¿no? Como si fuera un electrocardiograma, digamos, ¿no? Es decir, momentos de tensión y distensión dramática, eso desde ya. Pero el punto de giro es un momento de gran tensión en donde el relato cambia de sentido y va hacia el desarrollo. Después del segundo punto de giro, bueno, es lo mismo. Es decir, también es un punto muy importante, una situación muy importante, puede ser una escena o un conjunto de escenas, que eso precipita al desenlace, lleva al desenlace. Algo pasa que hace que empiece a terminar la película. La película no termina de golpe, más allá de que, por supuesto, hay un momento de final, sino que ese desenlace es preparado a partir del segundo punto de giro con algo particular que tiene que pasar. Para que ese desenlace sea posible. Acá suele darse también algo que se llama clímax. Está por acá, pero puede estar más para acá, más para acá, etc. El clímax es un punto de tensión muy alto donde se va acumulando, digamos, la tensión y, de repente, se resuelve. Puede ser un enfrentamiento final entre el protagonista y el antagonista, por ejemplo. Pero para que se llegue a ese clímax, primer tir del segundo punto de giro. Después del clímax ya no pasa más nada, en realidad, o nada importante. Podría incluso terminar ahí la película. A veces pasan algunas otras cosas más, que son más o menos importantes. Eso ya lo van a ver en los ejemplos. Pero podría no ser importante. Una vez que el clímax se resuelve y termina, termina la película directamente. Pero bueno, la estructura tiene que ser más o menos así. Tres actos con una duración aproximada, una proporción aproximada a esto, en donde el desarrollo, por supuesto, es más largo. Y el planteo y el desenlace son un poquito más breves. Esto lo tienen que entender. Bueno, Phil da muchos ejemplos de películas que a lo mejor no vieron, pero como él cuenta el argumento, van a poder entenderlo. Y nosotros, repito, vamos a trabajar con algunas películas donde, bueno, se puede practicar. Primero ustedes van a tratar de pensarlo. Y después yo les voy a dar un poco lo que sería la solución. ¿Sí? Y como dice Phil, si ustedes están viendo una película, bueno, miren el reloj. Porque el reloj también les puede indicar que algo va a pasar. ¿No? Y en el caso nuestro, que podemos ver las películas de manera digital, en una pantalla donde se muestra una línea temporal abajo generalmente, en todas las formas de verlo, ¿no? En YouTube o en Netflix o lo que sea, siempre hay una línea abajo. Bueno, es muy importante que puedan fijarse en esa línea. Porque más o menos van a ver ahí cuando se produce el punto de giro. Bueno, en realidad cuando ustedes miran la película se tienen que dar cuenta, ¿sí? Pero después si miran la línea se van a dar cuenta también y pueden llegar a marcar que ahí hay el punto de giro. Y después el segundo punto de giro también. La línea esa es muy útil porque cuando Phil escribe esto, que este libro que es un clásico, obviamente no se podía hacer eso, había que ver el cine en la pantalla. Entonces por eso él dice, mire el reloj. Mire el reloj y vea y anote cuándo ocurre cada punto de giro. Después como último detalle acá hay lo que se llama un punto medio. Es obvio, digamos, sería un punto en el cual estaría situado en el medio de la película y de alguna manera divide una mitad de la otra. También es un punto importante en la trama. Puede ser un punto importante en la trama, no tanto como el primer punto de giro o el segundo punto de giro, pero puede ser importante. Y eso lo van a ver también casi a la perfección en tiburón. Pero bueno, no me quiero adelantar más. Vean esto. Vayan estudiándolo, vayan leyendo el texto de Phil. Y después vemos cómo lo van a poder aplicar ustedes en una sinopsis. Por ahora vayan pensando un argumento que a ustedes les gustaría escribir de un guión propio, breve, muy breve, 5, 6, 7 páginas, no más que eso, pero que de alguna manera implique una división clara, según este modelo, según este modelo, una división clara, que se tiene que ver ya en la sinopsis. Una vez que se vea en la sinopsis, yo lo voy a probar. Ustedes van a probar, digamos, el trabajo práctico número 3 y después lo van a poder pasar al guión completo con diálogos y con todo, por supuesto, hecho en el CELTX. La sinopsis se hace, como ya saben, aunque hiciera una storyline, esta es una sinopsis más larga, una página o lo que fuera, pero con más detalle lo van a hacer en Word. Pero después, por supuesto, tendrán que llevarlo al CELTX con todos los parámetros que están aprendiendo todavía ahora con el trabajo práctico número 2, que bueno, empiezo a esperar aunque sea para el otro jueves. Bueno, gracias y nos seguimos viendo.